Me has enseñado que no hay, no hay más allá de ti No hay vida si no estás Me basta solo con mirar, tus ojos que me dan, fuerzas para seguir Y aunque sé que no todo será, color de rosa siempre hay Las pruebas estarán Toco el cielo cuando escucho tus palabras Muero en tus besos y resucito por tu amor La vida no resta dulce a veces, nos traiciona la razón Como digo con palabras, lo que siente el corazón Lo que siente el corazón Puedo errores cometer Y puedo no mirar Lo que está frente a mí Pero hay algo que no puedo No puedo ni pensar, en dejarte de amar Y aunque sé que no todo será Un color de rosa siempre hay, las pruebas estarán Toco el cielo cuando escucho tus palabras Muero en tus besos y resucito por tu amor La vida no resta dulce a veces, nos traiciona la razón Como digo con palabras, lo que siente el corazón Toco el cielo cuando escucho tus palabras Toco el cielo cuando escucho tus palabras, muero en tus besos y resucito por tu amor La vida no resta dulce a veces, nos traiciona la razón Como digo con palabras, lo que siente el corazón Lo que siente el corazón Oh, 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 oh Me has enseñado que no hay, no hay más allá de ti No hay vida si no estás Me basta solo con mirar Tus ojos que me dan Fuerzas para ti No hay más allá de ti No hay más allá de ti